Regale el menú completo, hermano. Florencio Lascarro. Hernández. Perfecto. Usted que es el líder de acá, ¿cuáles son las principales necesidades de esta vereda? Bueno, hermano, aquí en esta vereda, directamente, pues, esta es una zona rural. Esta es una zona rural. Aquí, los servicios, todos, como murallas, que se dice jarriones, luz eléctrica, agua potable. No hay. No hay. Hasta ahorita mismo estamos viendo estas aguas podridas. Y en tambao. Entonces nosotros necesitamos casa de tambo. Casa de tambo. ¿Cómo es la casa de tambo? La casa de tambo es así como usted está montado ahí, Dorto. Ahí está montado así. Una casa de tambo... O sea, con tablones o puede ser con materiales terní. Creo que queda más o menos a metro y medio de altura de la tierra a lo alto, ¿sí? Y luego, pues, evitando. Se no está cortando tanta horqueta. Porque ese es corte horqueta y suba y corte horqueta y suba. Y eso ya las maderas están acabando de tanta horqueta. ¿Cada cuánto se inundan ustedes acá? Bueno, aquí siempre que hay los desportamientos de los caños hacia arriba, nos perjudica. Las cosechas se pierden. Las gallinas se ahogan. Los marranos tienen problemas. Los burros. Caballos. Ganados. Y etcétera. ¿Cómo hacen con la atención en salud de la población? Bueno, aquí se saca para Barranco y otro resto para Alto de Rosario. Y los que creen a Dios, pues, tiran para la capilla. Para la iglesia. Cristiano. Si usted se debiese frente con frente con el presidente, ¿qué le pide? Pues yo le pediría el servicio completo para todo aún, pues. Yo tengo un escrito. Y debo de presentar el escrito que ahí están todas las necesidades que tenemos aquí en la comunidad. ¿Hace cuánto que no hay energía por aquí? Mínimo 40 años la gente esperando energía. Es el mismo tiempo en que la gente está esperando jarillones. Y es el mismo tiempo en que se está esperando todo el servicio completo. Y hasta el día de hoy no se ha dado nada. ¿Ustedes pertenecen a qué municipio? A Barranco de Lobas. ¿Y el alcalde de Barranco qué dice? Pues, pues todas las veces que usted el alcalde promete y no lo cumple. Y solo, pues, aún compran en la conciencia. Es lo que me duele. Que compran la conciencia y en el momento en que compran la conciencia, ya ahí hacen cuenta de que la obra está hecha. ¿Una petición especial que usted crea que puede ser la primera en solucionar? Pues, ahorita mismo, pues, la gente está pidiendo los jarillones. Pero para mi concepto, pues, es que se hagan las casas de tambor. Primeramente. Así no tienen murallas, pero que se hagan las casas de tambor. Perfecto.